Van a estar atentos a PNL, el partido se va picando de a poco Se acaba ahora Martínez cuarta Rienda corta para que sea un partido ordenado Sin desproligidades El arbitraje la deja Mayada Busca River, viene Prato, toca Prato, tag de primera Viene Suárez, va Matías Es Botania marca muy buena, viene Mayada, centro atrás está Golazo Golazo Derriba de Nacho Fernández, que gol hizo Lo metió con el taco, se dio ahora el Nacho, 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 Nacho 15 minutos, que golazo de Nacho, taco y adentro gana River Gana el millonario, busca el milagro, gana 1-0 Que gol Nacho, está completamente loco Te desumicaste, que golazo, gana 1-0 Pero una jugada de equipo fantástica también Con una definición exquisita El pase profundo, esta acción de Matías Suárez, clave Y Nacho Fernández, que clava el pie de apoyo derecho Para que la bola le rebote Y de taco meter El gol deseado El 1-0 a los 15 minutos El 1-0 a los 15 minutos, que gola word